Porfino Tameyo nació en Oaxaca, México, el 26 de agosto de 1899. Fue un artista muy autoteticado. Cuando tenía 37 años, empezó a estudiar en la Academia de Bellas Artes en México. En 1936, se fue a Nueva York para enseñar en la escuela Dalton y en el Brooklyn Museo. Después de la Revolución Mexicana, Tameyo se dedicó a crear una imagen en sus obras. Tameyo no quiso perseguir la ruta de políticas en sus obras como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Oswaldo Guiazmín y David Alferro. Por no usar políticas en sus obras, mucha gente lo vio como un traidor. Tameyo regresó a México en 1929 para tener una exhibición solo para él. Esto provocó muchos arduendes. Tameyo y Luis Remba fueron los primeros artistas quienes crearon un nuevo estilo de trabajo. Se llama Mixografía. Consiste de obras hechas de papel pero con profundidad y textura. Créelo o no, pero Tameyo fue un profesional de lucha libre a la edad de 30, pero paró y se dedicó a sus obras. Entre 1937 a 1949, Tameyo y su esposa se fueron a vivir en Nueva York. Tameyo empezó a obtener mucha fama aquí. En 1948, su primer gran retrospectiva fue en el Palicio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Ya más tarde, Tameyo y su esposa Olga se movieron a París donde lo recibieron muy bien los otros artistas de Europa. Quedó en París por 10 años. En el año 1091, 12 de junio, Tameyo lo hospitalaron al Instituto Nacional de México porque empezó a tener problemas con su corazón y tuvo problemas respiratorios. Sufrió un apalegia y murió el 24 de junio ese mismo año. Tuvo 92 años. La Gran Galaxia. También le encantaba la astronomía y la exploración del espacio. Incluyó muchos motivos en sus obras. Esta obra es un mixto de cubismo y realismo en lo que se llamaba Nondescripted Realism. Tres personajes. Esta obra es un ejemplo perfecto de talento y estilo de Tameyo. La obra contiene una mujer, un hombre y una figura androjina entre la mujer y hombre. En real, la obra no es sobre las figuras. Generalmente, es sobre los colores y las formas. Niños jugando con fuego. Muestra dos niños quemándose por un fuego que ellos provocaron. Simboliza lo que la revolución significaba para los mexicanos, quemando las acciones y las elecciones. Dice, estamos en una situación muy peligrosa. El peligro es los humanos absorben y destruyen lo que ellos han creado. Lion and Horse. Tameyo era uno de los pocos artistas de su época quien disfrutaba la ética diferente de México. Él era muy orgulloso de su cultura mexicana porque su cultura era natural. Two Bathers. Menciona su esposa Olga Tameyo y su peinado que usaba Olga. En 2016, exhibió una obra para la ofrenda altar para el Día de los Muertos en la Plaza Loreto, en la Ciudad de México, México. Finalmente, sandía. Fue su comida favorita. Dice, una sandía no es nada más sabrosa, pero también son muy bonitas. Fue su comida favorita. Mucho había gustado lado, y le dices, diri escucho Y으로 que sus violence Yeah. Un saludo.